Hola, soy Víctor Hugo. Al escribir Pelear contra un cañón, quise plasmar la lucha del hombre contra la máquina, una representación de nuestros propios demonios internos. Imagina estar en un barco, en medio del océano, con un cañón desatado en cubierta, convirtiéndose en una amenaza incontrolable. Esta máquina, que en un principio era un instrumento de guerra, ahora se convierte en el adversario más temido de la tripulación. Cada movimiento, cada giro del cañón, es una danza de destrucción y caos. ¿Podrán los marineros superar esta amenaza? Te invito a sumergirte en este relato y sentir la tensión de cada ola, de cada choque. Sin más, te dejo con el audiolibro. Au Biblio Au Biblio presenta Pelear contra un cañón. Audiolibro completo en español. Escrito por Víctor Hugo. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Au Biblio. Pelear contra un cañón. La vievil se vio abruptamente cortada por un alarido de angustia, y, paralelamente, resonó un estruendo diferente a cualquier otro. El clamor y los ruidos surgían del corazón navío. El comandante y el oficial se precipitaron hacia el piso del cañón. Pero les fue imposible descender. Todos los artilleros ascendían aterrados. Había sucedido algo espantoso. Un cañonazo de arsenal, de veinticuatro libras, se había liberado. Tal incidente es el más temido a bordo de una embarcación. Nada puede ser más catastrófico para un velero en alta mar y con velas desplegadas. Un cañón que se desata se metamorfosea súbitamente en un ser enigmático y sobrenatural. Es una maquinaria convertida en criatura. Ese pequeño bulto rodante se desplaza como un balón. Rueda en el vaivén de la embarcación. Cae con el vaivén vertical. Avanza. Pausa. Parece reflexionar. Retoma su trayecto. Se lanza veloz de un lado a otro del buque. Da vueltas. Elude. Choca. Irrumpe. Ataca. Hiere. Mata. Aniquila. Es un ariete golpeando arbitrariamente a una pared. Y encima, el ariete es de metal y la pared de madera. Es la materia desenfrenada. Parece que este perpetuo sirviente se revelará. Como si la maldad oculta en lo inerte hubiera emergido y explotado súbitamente. Se desespera y parece buscar una venganza enigmática. Nada hay más feroz que este furor de lo inerte. Esta masa enfurecida brinca como un felino. Posee la pesadez de un elefante, la destreza de un roedor, la terquedad de un bóvido, la volubilidad del mar, el zigzagueo del rayo, la inmovilidad sepulcral. Pesa diez mil libras y se comporta como un juguete. Gira y se propulsa con decisión en línea recta. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo poner término a esta amenaza? Una tormenta puede disiparse. Un ciclón desaparece. El viento se calma. Un mástil roto es reemplazable. Un agujero puede ser tapado. Un fuego sofocado. Pero, ¿cómo controlar a esta inmensa criatura de bronce? Puedes dialogar con un bulldog, intimidar a un toro, hipnotizar a una serpiente, hacer retroceder a un tigre, amaestrar a un león. Pero no hay táctica contra este ente. Un proyectil suelto. No puedes acabar con él. Está inerte. Y aún así posee una existencia. Vive con una vitalidad sombría que parece infinita. La plataforma que tiene abajo le brinda su energía. Está impulsado por el navío que es impulsado por las olas que son impulsadas por el viento. Este devastador es un mero juguete. El barco, el oleaje, los vientos. Todos lo manipulan. De ahí su terrorífico dinamismo. ¿Cómo lidiar con tal dispositivo? ¿Cómo inmovilizar esta formidable fuerza destructiva? ¿Cómo prever sus movimientos, sus paradas, sus embestidas? Un solo impacto en el casco puede hundir la embarcación. ¿Cómo prever sus terroríficos desplazamientos? Es un proyectil errático, que parece tener voluntad y cambia de rumbo constantemente. ¿Cómo desviar algo tan impredecible? El temible cañón se desplaza. Avanza. Retrocede. Golpea aquí. Allá. Vuelve a retroceder. Desvía su trayectoria. Desafía toda predicción. Arrasa con lo que encuentra. Aplasta a los hombres cual insectos. El verdadero horror radica en la inestabilidad del suelo. ¿Cómo combatir contra una superficie tan voluble? La embarcación lleva en su interior, como prisionera. Una tempestad intentando liberarse. Es como si un trueno rugiera sobre un sismo. En cuestión de segundos. Toda la tripulación estaba alerta. El responsable fue el encargado del cañón, quien olvidó ajustar correctamente la cadena de sujeción y colocó de manera deficiente las ruedas del mecanismo del cañón. Esto desencadenó el deslizamiento y desajuste de las estructuras y soportes. El anclaje había cedido, y el cañón ya no estaba asentado en su base. En ese momento, la parte que detiene el retroceso no estaba en uso. Una ola considerable azotó el costado. Acarronada, mal asegurada, había roto sus amarres y comenzado su devastador recorrido por la cubierta. Para visualizar este desplazamiento, imagina una gota deslizándose por un cristal. En el preciso instante en que los amarres se rompieron, los artilleros estaban en su posición. Algunos agrupados, otros separados, inmersos en las tareas típicas de los marineros en preparativos para un enfrentamiento. La acarronada, propulsada hacia adelante por el movimiento del buque, se abrió paso entre esos hombres, cobrando la vida de cuatro en su primer embate. Luego, al retroceder y ser impulsada nuevamente por el balance del navío, seccionó a un quinto infortunado y chocó con tanta fuerza contra un armamento lateral que lo desplazó de su posición. De ahí surgió el grito angustiado que mencionamos anteriormente. Todos los marineros se desplazaron a la escalera. La cubierta se despejó en un parpadeo. El colosal cañón quedó desatendido, con libertad absoluta. Era el amo de sí mismo y del navío. Sus acciones eran imprescindibles. La tripulación, que solía sonreír en medio del combate, ahora estaba paralizada por el miedo. Las palabras no bastarían para retratar ese terror. El capitán Boisbert de Lodd y el teniente Laviouville, hombres de valor conocido, se paralizaron al inicio de la escalera, observando con rostros pálidos y expresiones de incredulidad hacia la cubierta inferior. Alguien los empujó suavemente y descendió. Era su pasajero, el hombre del campo, aquel de quien conversaban hace un rato. Al pisar el último escalón se quedó inmóvil. El cañón se desplazaba frenéticamente de un extremo a otro. Parecía ser la manifestación tangible de una visión apocalíptica. La luz intermitente que se mecía en lo alto creaba un juego de luces y sombras que intensificaba a la escena. La silueta del cañón se difuminaba debido a la rapidez de su movimiento, apareciendo hora oscuro bajo la luz, hora brillando siniestramente en la penumbra. El cañón prosiguió su alocada danza. Ya había desmantelado otros cuatro cañones y ocasionado dos grandes aberturas en el barco, que, aunque estaban por encima de la línea de flotación, amenazaban con permitir la entrada de agua en caso de mal tiempo. Antes de continuar con este biolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Obbiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Con una furia incontrolable, embistió contra las estructuras del barco. Los maderos, a pesar de ser robustos y beneficiarse de su forma curva para resistir, chillaron bajo el implacable golpeteo de ese coloso de metal. El frenesí de su movimiento evocaba a la rapidez con la que se agitan granos dentro de un recipiente. Las ruedas del cañón rodaban sobre los cuerpos inertes, mutilándolos hasta dejar solamente retazos de lo que una vez fueron hombres. La cubierta se veía surcada por corrientes de sangre que oscilaban al ritmo del vaivén del buque. Y el ruido, ese incesante y terrorífico ruido, llenaba cada rincón. El comandante retomó prontamente su serenidad y demandó que se lanzara por el portillo al piso de armas todo lo que pudiera detener e interrumpir el avance descontrolado del cañón. Almohadas, hamacas, velas extras, bobinas de cuerda, bolsas de los marineros y paquetes de falsificaciones de los cuales el navío llevaba muchos. Una muestra de la maldad británica vista como un acto de guerra válido. Sin embargo, ¿qué podía hacer esa tela? Dado que nadie se animaba a bajar para eliminarlos correctamente, en poco tiempo se convertían en jirones. El oleaje era lo suficientemente fuerte como para que el percance fuera el más grave. Hubiera sido preferible una tormenta, ya que podría haber descontrolado el cañón y con sus cuatro ruedas elevadas habría una chance de dominarlo. Por ahora el desorden se intensificaba. Los mástiles anclados en la estructura del casco y que se alzaban por encima de los tablones de los navíos como enormes columnas cilíndricas mostraban fisuras y quebraduras. Los impactos violentos del cañón habían producido una grieta en el mástil de mesana y seccionado el mástil principal. La artillería estaba sufriendo graves daños. Diez de los treinta cañones ya no servían. Las aberturas en el flanco del barco se multiplicaban y la corveta comenzaba a tomar agua. El anciano viajero descendió al nivel del cañón y se posicionó, inmóvil como una estatua al inicio de la escalera. Dirigió una mirada intensa la destrucción a su alrededor. No se movió ni un milímetro. Parecía una locura intentar avanzar. Cada desplazamiento de la acarronada amenazaba con despedazar el barco. En breves momentos, el naufragio parecía ser una certeza. La elección era clara. ¿Sucumbir o actuar rápidamente para revertir esta catástrofe? Era necesario tomar una decisión. Pero, ¿cuál sería la adecuada? ¡Qué enemigo tan formidable era ese cañón! Había que intervenir para poner fin a este caos, para contener esta fuerza desenfrenada, para subyugar esta tempestad. Boisbert de Lod se dirigió a la viubil y dijo, ¿Cree en Dios, Chevalier? La viubil respondió, Sí, no, a veces. ¿Durante una tempestad? Sí, y en momentos como este. Solo Dios puede salvarnos de esto. Dijo Boisbert de Lod. Todos guardaron silencio, permitiendo que la acarronada siguiera su estridente danza. Fuera, las olas chocando contra el navío replicaban con sus embates a los golpes del cañón. Parecía el juego alterno de dos mazos. De pronto, en medio de aquel círculo impenetrable donde el cañón desembocado saltaba, emergió un hombre con una barra de hierro. Era el causante de la tragedia, el líder del cañón, el responsable de una negligencia imperdonable y origen del desastre, el maestro artillero. Tras desencadenar el caos, ansiaba remediarlo. Tomó la barra de hierro con una mano y una cuerda de timón con la otra, y saltó audazmente a la cubierta del arma. Se desató entonces un espectáculo horrendo, un drama titánico. El enfrentamiento entre el cañón y su artillero. La lucha entre la materia y la mente. Un duelo entre el hombre y lo inerte. El hombre se posicionó en un rincón, barra y cuerda en manos, apoyándose firmemente sobre sus piernas que eran como pilares de metal. Pálido, sereno y solemne, como anclado en el piso, aguardó. Esperaba el momento justo cuando el cañón pasara cerca. El artillero sabía todo sobre su cañón, y era como si el cañón debiera conocerle a él. Habían compartido muchos momentos juntos. ¿Cuántas veces le había metido la mano en su boca? Era su bestia conocida. Empezó a hablarle como a un fiel perro. «Ven», ordenó. Quizá intentó encantarle. Parecía querer que el cañón se acercara, pero si se acercaba demasiado significaría su fin. ¿Cómo evitar ser destrozado? Ese era el dilema. Todos observaban paralizados por el miedo. Quizá solo el anciano que estaba en la batería junto a los dos antagonistas como un observador impasible mantenía la calma. Podía ser aplastado por el cañón. Permaneció inmóvil. Bajo sus pies, el mar orquestaba sin ver el enfrentamiento. Cuando el artillero, asumiendo este terrorífico duelo mano a mano, retaba el cañón, un azaroso vaivén del mar hizo que, por un instante, la agarronada se detuviera como perpleja. «Ahora es el momento», exclamó el hombre. Pareció escucharlo. De inmediato se lanzó hacia él. El hombre esquivó el ataque. Se desencadenó el combate. Una contienda sin paragón. La fragilidad enfrentando a lo imperturbable. El gladiador humano desafiando a la bestia metálica. Por un lado el poderío puro. Del otro el espíritu humano. Todo se desarrollaba en semi-obscuridad. Era como el espectro misterioso de un prodigio. Una esencia. Es extraño pensarlo. Se diría que el cañón también poseía una, pero una esencia llena de furia y rencor. Aquello que carecía de visión parecía tener mirada. El monstruo parecía estar al acecho del hombre. Podría haberse pensado que esa masa tenía estrategia. También supo elegir su instante. Era como un colosal insecto de hierro que parecía dotado con la malévola voluntad de un demonio. Por momentos, este gigantesco escarabajo golpeaba el techo. Luego descendía sobre sus cuatro ruedas como un felino y se lanzaba contra el hombre. Él, con destreza y agilidad, se escurría como una serpiente ante esa embestida. Esquivaba el embate. Pero los impactos que evitaba azotaban la embarcación, continuando con el caos. Un extremo de la cadena rota colgaba de la acarronada. Esta, por alguna razón, se había enredado en el perno del badajo. Un lado de la cadena estaba fijado al armazón. El otro, libre, giraba frenéticamente alrededor del cañón haciendo sus golpes aún más mortales. El tornillo lo mantenía bien aferrado, agregando un látigo a un ariete, creando un terrorífico remolino alrededor del cañón. Un azote de metal en una mano temeraria. Esa cadena complicaba el combate. Sin embargo, el hombre no cesaba. A veces era él quien desafiaba el cañón. Se movía por el flanco del barco con barra y cuerda en manos. Y el cañón, como si entendiera y sospechando un estratagema, se alejaba. El hombre decidido a triunfar lo seguía. Semejantes situaciones no pueden durar eternamente. El cañón parecía pensar de pronto, es ahora o nunca. Y se quedó quieto. Se palpaba que el desenlace se aproximaba. El cañón, en una especie de pausa amenazante, parecía albergar o al menos se le atribuía una malicia despiadada. Se abalanzó con rapidez sobre el artillero. El artillero, con un ágil salto, lo esquivó y le lanzó riendo un desafiante. ¡Vuelve a intentarlo! El cañón, como si estuviera poseído, destrozó otra carronada a vavor. Luego, arrastrando por esa invisible mano que lo guiaba, se lanzó a estribor hacia el hombre quien huyó. Tres carronadas sucumbieron en los embates del cañón. Después, como desorientado y sin rumbo, se movió de popa a proa, dañando la popa y desgarrando el piso de la proa. El hombre se resguardó al pie de la escalera, cerca del anciano observador. El artillero sostenía firme su barra de hierro. El cañón dándose cuenta y sin siquiera virarse, se lanzó velozmente hacia él con la velocidad de un rayo. El hombre, acorralado contra el costado, desapareció. Todo el equipo lanzó un grito de terror. Pero el anciano pasajero, que hasta entonces había permanecido impasible, se adelantó más rápido que cualquiera. Se hizo con un fajo de billetes falsos y corriendo el riesgo de ser aplastado, logró insertarlo entre las ruedas de la acarronada. Esa maniobra audaz y arriesgada fue ejecutada con la precisión que solo alguien entrenado en las técnicas descritas en el manual de maniobras marítimas de Durosell podría haber logrado. El paquete causó un parón similar a un atasco. Un pequeño guijarro puede parar un tronco y una rama desviar una avalancha. La acarronada se atascó. El artillero, viendo la ocasión, metió su barra de hierro en los radios de una rueda trasera. La pieza de artillería se detuvo e inclinó. El hombre, usando la barra de palanca, logró equilibrarla. La mole cayó estruendosamente, y el artillero, esforzándose al máximo, rodeó con un lazo el cuello de bronce del cañón. El peligro había pasado. El hombre había triunfado. La pequeña hormiga había domado al mastodonte. El pigmeo aprisionó al rayo. Los marinos aplaudieron con entusiasmo. Rápidamente, toda la tripulación aseguró el cañón con cables y cadenas. El artillero dirigió su atención al pasajero. —Señor —dijo—, me ha salvado la vida. El anciano no mostró reacción y permaneció sereno. A pesar de la victoria del hombre, el cañón también había dejado su marca. Evitaron el naufragio inmediato, pero la corveta estaba seriamente dañada. Su estructura presentaba varias brechas, y de treinta acarronadas, veinte estaban inutilizables. Necesitaban sellar los daños y poner en marcha las bombas. El suelo del cañón era un escenario de destrucción. Por mucho que quisieran evitarlo, debían iluminar la cubierta con linternas. Mientras la tripulación lidiaba con la crisis, desconocían la situación externa. Una densa niebla había surgido. Habían perdido el rumbo, acercándose peligrosamente a Jersey Guernesey. El mar agitado amenazaba con más daño. El viento se intensificaba, y una tormenta se cernía en el horizonte. La visibilidad era prácticamente nula. Mientras la tripulación se esforzaba en arreglar los desperfectos ocasionados en la cubierta por el cañón. Sellar las filtraciones y acomodar las piezas de artillería intactas. El anciano pasajero regresó a la superficie. Se encontraba dándole la espalda al palo mayor. Desconocía un movimiento que había sucedido en el navío. El caballero de la Viewville había alineado a los marineros a ambos costados del palo central. Y al toque del silbato del contramaestre, los marineros se alinearon erguidos en las vergas. El conde de Boisbert de Lod se aproximó al viajero. Tras el capitán avanzaba un individuo extenuado, desaliñado, pero con un brillo de logro en su semblante. Era el artillero, hábil en controlar a las bestias y en dominar el cañón. El conde, con un gesto militar, saludó al hombre de atuendo campesino y pronunció. General, aquí tiene usted al hombre. El artillero, con una postura marcial, mantenía la mirada baja. El conde de Boisbert de Lod añadió. General, considerando lo que este hombre ha logrado, ¿no considera que su líder le debe reconocimiento? Así lo creo, afirmó el anciano. Por favor, indique lo que debemos hacer. Solicitó Boisbert de Lod. Eres tú quien debe indicarlo. Eres el líder del barco. Pero usted es el general, contrapuso Boisbert de Lod. El anciano fijó su mirada en el artillero. Ven aquí, ordenó. El artillero obedeció. El anciano, dirigiéndose al conde de Boisbert de Lod, desprendió la cruz de Saint-Louis de la casaca del capitán y la sujetó en el uniforme del artillero. —¡Viva! —exclamaron los marineros. Los marineros hicieron un saludo con sus armas. Y el anciano pasajero, apuntando al asombrado artillero, declaró. —¡Ahora, que le disparen a este hombre! La alegría se transformó en estupor. Luego, en un silencio ensordecedor, el anciano elevó la voz y expresó. La negligencia ha puesto en peligro este barco. Ahora quizá esté condenado. Estar en el océano es enfrentar al adversario. Un navío en travesía es como un ejército en combate. La tormenta, aunque oculta, acecha. Todo el océano es una celada. Frente al adversario, cualquier error se caga con la vida. No hay error que se pueda enmendar. Es justo premiar al valiente y sancionar la imprudencia. Las palabras cayeron una tras otra, con una lentitud de solemnidad que evocaba el ritmo constante de un hacha talando un árbol. El hombre, dirigiéndose a los soldados, sentenció. Que así sea. El hombre, con la reluciente cruz de Saint Louis en su chaqueta, asintió resignado. A una indicación del conde de Boisbertelot, dos marineros descendieron y regresaron con la mortaja. El capellán, que había estado rezando en la cabina desde que zarpó el barco, se unió a ellos. Un sargento posicionó a doce soldados en dos hileras de seis. El artillero, en silencio, se situó entre ellas. El capellán, sosteniendo un sacrificio, se puso a su lado. «Avancen», ordenó el sargento. El grupo caminó pausadamente hacia la proa del barco. Los marinos, portando el sudario, le siguieron. Una atmósfera sombría se cernió sobre el navío, mientras en el horizonte rugía una tormenta. Momentos después, una luz destelló. Un disparo resonó en la penumbra, seguido de un silencio, que fue interrumpido por el sonido de un cuerpo sumergiéndose en el océano. El anciano pasajero, aún apoyado en el palo mayor, se encontraba inmerso en sus reflexiones. Boisbertelot, señalándolo discretamente con el dedo índice de la mano izquierda, susurró a la vieubil. «La vende tiene líder». Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de «Pelear contra un cañón» de Víctor Hugo. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto, Auviblio Editorial. Copyright de la producción 2023, Auviblio Estudios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.